¿Tú no, tú no? Tú no, que tú las tienes que decir. ¿El que da las uvas no se las come? No, 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 no. Yo se la voy a dedicar a mi tío Luis, que nos... La mecánica, atención, venga, vamos a ello, que a lo mejor mucha gente estaba diciendo, estos tres locos que hacen ahí, ya no por fináis por la voz. Vamos, vamos, vamos. Ah, por fin han puesto la voz. El carrillón baja una bola grande que hace ti, 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 ti. Eso lo dice Carmen, luego. Los cuartos, que son cuatro campanas dobles que hacen tin, don, tin, don, tin, don, tin, don. Eso, Terre, y atención, porque el plano corto se acerca al reloj y eso quiere decir que don, 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 estará entrando el 2021, que seguro va a ser un año maravilloso. Bueno, que tampoco es muy difícil. Bueno, no, no, que va a ser buenísimo, pero que va a ser buenísimo. Ya estamos... Oye, de verdad, por cierto, también, en este momento me quiero acordar yo de toda esa gente, de toda esa gente mayor que se está poniendo la vacuna, ole vosotros, porque estáis ahí dando... Bueno, es que es verdad, ¿eh? Que están todas las residencias en tal, que fenomenal, fantástico. Toda la gente que estáis en los hospitales. Que estáis abriendo camino. Os mandamos un beso enorme pronto, os queremos ver fuera y que estéis con vuestra familia. Con las uvas, con los tapaditos así. Sí, todos calentitos, sobre todo, estamos aquí congelados, pero felices. Un minuto, un minuto, y diremos adiós al peor año, yo creo que, de nuestras vidas, hasta nunca, 2020. Vamos a por el bueno, vamos a por el bueno. Pero no llueve cosas buenas. Mira, el 2021 se ve que viene con fuerza, porque... ¿Nos podéis animar, por favor, que no hay nadie más? ¡Vamos! ¡Callad, callad, 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 hasta nunca! Vais a salir, mirad, nuestra plaza, muy bien, nuestra plaza. Son seis, pero hace mucho ruido. No, que son dos casas, ¿no lo veis? Son dos casas, son dos casas. Son familias de seis en seis. Bueno, cosas buenas que ha tenido este año. Este año nos ha demostrado que es mejor el amor y estar con la gente que un móvil, por ejemplo, que está mirando una pantalla. Cosas buenas, ¿no? La gente preferiría... Ya las redes en otro momento. Preferiría ahora todos juntos a comer, a disfrutar, a quererse mucho, a dar culazos, culazos. Vamos, ahí, feliz año, feliz año. El culazo es lo que se lleva, ¿eh? Y luego después del... ¡El carrillón, el carrillón, el carrillón! ¡El carrillón, el carrillón! Atención. El carrillón, es el carrillón. ¡Los cuartos! Espérate. Cuarto, primer cuarto. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Cuarto, cuarto. Y ahora las uvas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¡Feliz año! ¡Nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! ¡Feliz año 2021! ¡Vamos! Y un abrazo enorme a todos los médicos, enfermeras y personal sanitario que tan duro trabajo habéis hecho, nos habéis cuidado, nos habéis mimado y desde aquí nuestros reconocimientos. ¡Queremos! Ojalá este 2021 muy pronto nos permita volver a abrazarnos y a besarnos, pero mientras eso no sea posible, probemos a repartir muchísimas sonrisas, buen rollo y flow, flow, flow. Muchísimas fuerzas y grandísimos el 2021 para los hoteleros, los pequeños comercios, el turismo, los autónomos, los afectados por el ERTE. De verdad, ojalá lo peor haya pasado y muy pronto no me voy a volver a hacer como antes. Bueno, seguro que va a ser un año maravilloso. Y ojalá este 2021 traiga diversión y buen rollo y que conforme vaya desapareciendo la distancia social, desaparezca el resto de distancias que nos separan. Busquemos la unidad desde la diversidad, señores, la pluralidad y el profundo respeto por la diferencia. Seamos distintos, seamos únicos, sintámonos libres de ser como nos dé la real gana y dejemos al de al lado también que lo sea. ¡Viva la diferencia! ¡Viva la diferencia! ¡Viva el amor! ¡Viva el corcón! ¡Viva tú! ¡Viva a todos! ¡Feliz año! ¡Viva el equipo! ¡Viva todo el mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Será por copas! Gracias por seguirnos en TeleMadrid y por celebrar este año que va a ser maravilloso, lleno de salud, de éxito y ojalá nos podamos recuperar la futbolidad. ¡No me voy a poner mi propio! ¡Año 2021! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Viva el Cyclone! ¡Viva el Angel! ¡Viva el Angel! ¡AAAAA!